Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la miraba al ser Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Dijos de tu casa yo me fui Y con beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas y te oí Como susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Supe que me amabas, lo entendí Supe que buscabas más de mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Con beso y con beso y con amor me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Gracias.